Hola a todos mi querido mi canal de youtube, en el segundo especial les voy a enseñar los 10 top de megaman clásico que esos son los jefes difíciles, ya que en momento tiene sus debilidades, y gran la reflexión a cada uno de los robots master que son difíciles y me complican tanto los niveles de megaman, bueno vamos a empezar mi video. Cristalman, este jefe está medio complicado ya que te lanza 4 cristales que revocan en las paredes siendo muy difícil esquivarlos o si no te lanza balitas que te quitan algo de vida y es que su el arma con el que le ganas es muy difícil de hacer que le de ya que este se mueve demasiado. Este jefe es demasiado veloz y no deja de moverse por todo el escenario lo cual a huevo te va a pegar además te lanza boomerangs que si las esquivas una vez se regresan para volverte a golpear e incluso si usas su debilidad no le bastará ya que se acabara antes de matarlo pero aún así no es tan difícil por eso lo pongo en esta posición. Este Willy es el más difícil que jugado si no existieran los E-tanks no sobreviviría ya que este te lanza rayos difíciles de esquivar dependiendo que tan lejos estés de él, los de hielo te congelarán haciendo que los rayos del suelo te quiten mucha vida, los de fuego te dañarán varias veces por un rato y los eléctricos que son más recomendables que te den pero aún así lo que también hace difícil a este Willy es que también se cambia de lugares ya sea difíciles de disparar o esquivar. Dinamo Man se mueve demasiado y te lanza demasiados ataques algo difíciles y es que es muy resistente que ni con su poder le haces tanto daño solo te salvas de algunos ataques y lo peor es que el muy hijo de su mamá cuando le quitas la mitad de la vida se cura la vida y si tienes a Mega es aún más difícil de evitarlo. De todos los Darks Man este es el más difícil porque te lanza unos balas difíciles de esquivar que te congela y luego te dispara balas que te quitan algo de vida y repite mucho ese patrón. Magic Man es rápido no deja de correr de un lado a otro te lanza rayos que sacan esos soldadillo muy molestos y si te pega con su Magic Cart te quita vida y se suma la vida y su debilidad si está muy lejos no le haces tanto daño lo que significa que le tienes que pegar de cerca. Slash Man es demasiado rápido se mueve demasiado y para acabarla se sube al techo y te lanza unos especies de huevos que son medio difíciles de esquivar y si te cae uno no puedes deslizarte, saltar o moverte rápidamente y si no sabes como escapar a fuerzas te va a golpear o caer sobre ti. Shadow Man a compasión de los demás no tiene un patrón de ataque exacto por lo que no sabrás si se deslizara o te aventara su Shadow Blade te quita mucha vida y su debilidad es una de las peores armas o se te gastara o te pegará aunque le pejes. Gemini Man este es difícil ya que no peleas con uno sino con dos si le disparas a uno el otro te dispara y hasta que no destruyas el clon no bajar a la velocidad yo no le puedo ganar si no uso un tanque. De todo Mega Man de todos los videojuegos de todo el mundo este es que más odio con el simple hecho de que es muy difícil tanto que nunca le he ganado TT porque cuando se deshace y se pasa al otro lado es muy difícil de esquivar y te quitas demasiado que con tan solo una 5 golpes y mueres y es que eso es lo único que hace y en ese juego no existen los tanques. Bueno todos estos son mis robots master que son difíciles pero siempre he logrado la saga de Mega Man y es que cuando fíjese bien la reflexión pero bueno aunque falta para mejorarlo y bien ahora deme sus comentarios lo cual dígame cual el robots master puede ser lo complicado o difícil solo dígame cual le complica más. Nos vemos a mi siguiente mi canal de Mega Man son increíble estilo hasta la próxima.